Frente al tema del alumbrado público, la comunidad denuncia las altas tarifas que deben cancelar en el servicio. En el caso de los comerciantes de la Casa de Mercado, se está cobrando por cada stand el alumbrado público. Ellos proponen que para la Casa de Mercado deberían instalar un contador para el alumbrado público y de ahí dividir el valor entre todos, y no que cada uno esté pagando un valor que llega entre 10 mil y 15 mil pesos. Entre todos, es decir, se debiera como poner un contador para el alumbrado público y se hiciera una división y se pagara, porque es que vemos ahí que estamos sobrepagando el precio de alumbrado público. Ese es el tema que estamos ahorita exponiendo en la Casa de Mercado. Es decir, eso depende del pago. Por ejemplo, yo pago 120 mil pesos y me están cobrando 14 mil de alumbrado público, cuando debiera ser una tarifa de unos 2 mil pesos.